Casi te digo que te quiero Pero volví a nacer de nuevo, pero volví a nacer Casi me voy por el agujero Casi me voy por el agujero el sol Casi me voy por el agujero pero volví a salir de nuevo Pero volví a salir de nuevo el sol Casi me voy por el agujero El es Lucio Mantel, yo soy Ezequiel Borra Vamos a tocar por primera vez en un teatro Acá en Salta, este viernes a las 9 y media En Aniceto, Aniceto, La Torre y Alvear Se llama El Teatrino, es un lugar nuevo que parece que está muy lindo Y que están haciendo cosas hace poquito Así que ojalá que siga por mucho tiempo Sí, seguramente Y bueno, nos han preguntado de dónde viene nuestra música Por qué estamos acá, qué estamos haciendo Estamos tratando de traer un mensaje de amor De unidad A través de las letras y las músicas que hacemos Podemos presentar algo elaborado y bello Rescatando a veces el positivo de la belleza Y a veces por contraste la parte oscura En todo caso para que funcione como un exorcismo Para la gente Y que todos nos vayamos más contentos de lo que llegamos Antes de empezar Yendo a un lugar un poco más terrenal También es un poco el fruto del trabajo De buscar algo que sea a su manera original En el sentido no más común de la palabra Sino de una música que tenga el origen en sí mismo En sí misma Y creo que un poco pasa por ahí también En realidad los dos somos artistas bien diferentes Pero tenemos un lugar donde nos encontramos Y también por eso es que compartimos esta fecha Vamos a tocar los dos separados Vamos a tocar juntos también al final, seguramente Y un poco están esas dos cosas Estoy mirando el punto de fuga Con la vista muda en un solo lugar Afuera se abre el mundo encendido No hay nadie volvido No quieren despertar Me quedo quieto mirando igual Me escapo, me quiero encontrar Nadie me puede llamar Porque estoy con los ojos en el punto de fuga Coincinimos acá en Salta Y se dio esta fecha Pero justo pasa que nosotros ya tenemos algún pasado en común Porque compartimos una parte académica De estudio Cuando éramos chicos Estudiamos en la misma escuela de música Arrancamos a estudiar Entonces ya teníamos ahí alguna que otra intersección Así que cuando aparece la posibilidad de volver a juntarnos Siempre aprovechamos para hacer alguna canción No es solamente compartir el escenario Como que toca uno primero y otro después Sino que alguna cosita siempre hacemos Preparamos alguna cosa Y tenemos en común gustos Totalmente Y por ahí un poco un acercamiento a la música Desde un lugar guitarrístico Que tiene que ver con una búsqueda ahí Que por ahí nos asocia con Sí, nos asocia con lo de cámara Con algo como más de cámara Pero después cada uno con su Con su librito Claro, con sus vivencias, sus cosas Lo que le fue pasando Sí, también la vida nos fue cruzando En muchos En un montón de situaciones No, es realmente diferente Arriba Es realmente diferente Totalmente Pero también se nota Pero también hay un lugar en común Y también incluso hay público en común Y también eso De alguna manera estamos juntos Para convocar también eso Yo ya sé qué pasa alrededor No tengo tiempo Ni apuro Ni reloj El sol clava su pala en la tierra Remueve las piedras Si quiere levantar La gente corre apagando encendios Con gestos o nervios Ya no puede mirar Y el miedo es un poco respirar El tiempo todo pasa detrás Pero yo estoy Con los ojos en el punto de un lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video